El oficial que patrullaba la zona observó a tres sujetos en actitud sospechosa en una mototaxi cerca al Estadio Huanca, por lo que decidió intervenirlos. Pero al intentar hacerlo, estos se dieron a la fuga. A la banda, los gatilleros de Campoy. En esta intervención se da inicio en el momento que ellos observan un motocar que está en actitud sospechosa. Intentan intervenirlos, identificarlos, como ustedes saben, estos motocars son utilizados por la modalidad del raqueteo, para asaltar a las personas en la vía pública, inician la persecución. El objetivo, según el comandante general de la policía, era asaltar esta maderera. La información para ejecutar el atraco provino de uno de los hermanos de los delincuentes que trabaja justamente en ese lugar. El objetivo, al parecer, era el asalto a la vivienda que está al frente. Uno de los trabajadores, el venezolano, tenía un hermano que trabajaba acá. Y tenían conocimiento que ya en el interior tenían 20 mil soles. Entonces, definitivamente, el objetivo ha sido esta vivienda. El resultado de esta operación policial fue un delincuente muerto, identificado como Cristian Verna Morales, a quien se le encontró una identificación como obrero de construcción civil. Presenta, además, antecedentes por hurto. Otro resultó herido en la pierna izquierda. Se trata del venezolano Jesús Antonio Campos Suárez, de 19 años, quien era el que conducía la mototaxi. Y un tercero, que fue detenido, identificado como Dilbertineo Reyes, con antecedentes por tráfico y dícito de drogas, y robó con arma de fuego. Este último aseguró, en un primer momento, que su intención era vender las armas y no robarle a nadie. Sí, esta es una de las armas, esta es una berza, y una globo que está en la escena del crimen. El comandante general de la policía felicitó a los dos agentes de la comisaría de Campoy, que se enfrentaron a los delincuentes exponiendo sus vidas. Las investigaciones determinarán si el hermano del venezolano detenido formaba parte de esta banda de delincuentes. El comandante general de la policía felicitó a los dos agentes de la policía felicitó a los dos agentes.